Ejecutivo de Estado de Excepción en las provincias de los Ríos, Manaví y Cantón Durán. Lectura del decreto ejecutivo de Estado de Excepción en las provincias de los Ríos, Manaví y Cantón Durán. Da lectura al decreto ejecutivo el doctor Juan Pablo Ortiz, secretario general jurídico de la Presidencia de la República. Decreto número 824, que el artículo 1 de la Constitución de la República determina que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Que el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución establece como deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes del derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral. Que los artículos 164 y 165 de la Constitución establecen que es potestad del Presidente de la República decretar el Estado de excepción en todo o en parte del territorio nacional en caso de grave conmoción interna, observando los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confieren los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución de la República, así como el artículo 29 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, cumpliendo con los requisitos definidos en los artículos 120 al 122 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccional y Control Constitucional, y en armonía con la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decreta artículo 1, declarar el Estado de excepción por grave conmoción interna en el Cantón Durán de la provincia de Duayas, así como en las provincias de Manaví y Los Ríos. Esta declaratoria se da con motivo del incremento de los índices de criminalidad y violencia, así como de las actividades de grupos de delincuencia organizada, cuyas prácticas se han recrudecido, eventos cuya escalada ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos, su integridad y su vida. Gracias, señor secretario. Firma del decreto ejecutivo de estado de excepción en las provincias de Los Ríos, Manaví y Cantón Durán. Suscribe el decreto ejecutivo, el señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República. Declaraciones a la prensa del señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República. Queridos amigos de los medios de comunicación, quiero decir que con profundo dolor hoy Ecuador está de luto. Lamentamos profundamente los asesinatos de Agustín Intriago, un buen y querido amigo, y de Ariana Estefanía Chancay. Y me solidarizo con todos los ciudadanos de Manta, y de la provincia de Manaví. Desde luego, también va mi abrazo de respeto a Rosita Saldarriaga, esposa de Agustín, y a sus hijos, los pequeños Alma y Agustín. Estas muertes nos duelen y al mismo tiempo nos convocan como país. La violencia criminal es un asunto de Estado, y para ello se requiere de la administración de justicia, para que ellos hagan su parte. La impunidad es un gran problema en el Ecuador. Si los casos por asesinatos no se resuelven, si los asesinos salen libres por avias corpus, si son liberados a pocas horas de ser detenidos, todos los esfuerzos que hagan policías y militares serán en vano. La impunidad es un mensaje negativo para la sociedad. Frente al crimen del alcalde de Manta, tenemos a un sospechoso con resguardo policial en una casa de salud, persona que tiene antecedentes en su país de origen. Tenemos también cuatro celulares ya en criminalística. Uno se encontró en el auto de los presuntos delincuentes que generaron el atentado. Uno en la zona de Barrido, junto al fusil encontrado, y dos de colaboradores del alcalde Intriago. Tenemos indicios balísticos. El vehículo usado en el atentado y que fue robado el 14 de julio en Guayaquil. Estamos tomando varias versiones en el lugar de los hechos. Hemos declarado al narcotráfico como amenaza a la seguridad del Estado y hoy confirmamos que ese es el camino a seguir. A partir de entonces, todos los ecuatorianos han sido testigos de la contundencia de la actuación de policías y militares. No les ha faltado temple a la hora de usar su arma para salvar la vida de un ciudadano y de enfrentarse a los delincuentes. El fin de semana tuvimos una crisis carcelaria. Las organizaciones criminales operan desde adentro de las cárceles, de los centros penitenciarios y se disputan el negocio de droga y otros delitos. No podemos negar que el crimen organizado ha permeado al Estado, a las organizaciones políticas y a la misma sociedad. No es un problema que empezó hoy. Se viene gestando desde hace más de una década y ha estallado los últimos años con una violencia post-pandemia que nos sorprende a todos. Otra vez insisto en que este es el asunto más importante del Ecuador que demanda a todos los actores políticos y sociales a caminar en una sola hoja de ruta. Todos unidos con un solo objetivo cual es el vencer a la delincuencia y a los grupos delincuenciales organizados. He pedido a los comandantes de policía y a las fuerzas armadas esfuerzos adicionales para actuar en conjunto para usar sus armas de ser el caso y poner todo el peso del Estado para hacer frente de estas acciones que quieren debilitar a la sociedad ecuatoriana. Para fortalecer esta coordinación entre fuerzas armadas y policía hoy nos hemos reunido como lo hacemos todos los lunes en el gabinete de seguridad aquí en Durán como se lo ofrecimos al alcalde Luis Chonillo. Hemos tomado decisiones sobre el tema de seguridad y hemos decidido lo siguiente en primer lugar como ustedes acaban de ver he decretado el estado de excepción en Manaví, Los Ríos y el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Quiero decirles también que he convocado nuevamente a este gabinete de seguridad para mañana a las 10 de la mañana en Guayaquil y convocaremos a los representantes de AME con GOPE y con AGOPARE para escucharlos y poder conocer cuáles son sus propuestas que pueden ayudar a combatir el crimen organizado. A todos los alcaldes prefectos y autoridades del país debo decirles que debemos actuar en conjunto. La seguridad es un asunto de todos. Si no lo vemos así las posibilidades de contener la violencia y el crimen organizado disminuyen. Debemos actuar unidos como sociedad. Hoy hemos mantenido una reunión con el alcalde de Durán y entre otras cosas hemos incrementado el número de efectivos de fuerzas armadas y policía en el cantón Durán. De 470 a 1.200 efectivos con todos los equipos necesarios para poder actuar y contener la delincuencia y la inseguridad en el cantón Durán. Con el decreto de excepción podemos actuar con mayor contundencia como lo vamos a hacer por la orden que le he dado tanto a las fuerzas armadas como a la policía nacional. Actuar con contundencia y utilizar cuando sea necesario el arma de dotación para someter a los delincuentes. Estoy seguro que a partir de hoy en la tarde y en la noche verán ustedes las acciones que se llevarán a cabo entre policía nacional y fuerzas armadas. estamos tomando medidas que las conocerán una vez que se ejecuten para el control del sistema carcelario en el Ecuador. No vamos a permitir por ningún motivo que los grupos delincuenciales organizados generen inseguridad violencia y preocupación desde las cárceles o fuera de ellas. Esto es lo que hemos decidido el día de hoy y sabe el alcalde Luis Chonillo que cuenta con todo el respaldo del gobierno no solo en materia de seguridad sino en problemas vitales como la falta de agua potable en la ciudad de Durán. Estamos trabajando juntos con él y con todo el respaldo del gobierno en materia económica para que él pueda cumplir especialmente con la distribución de agua potable y la dotación en el futuro a través de un sistema moderno de canalización tanto de agua como del servicio sanitario. Les agradezco a todos ustedes por acompañarnos esta mañana aquí en Durán. muchas gracias señor presidente agradecemos a los medios de comunicación buenas tardes a todos gracias 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 y gracias y , gracias Gracias.